Y qué suerte tener hoy de nuevo a Lady Exclusiva, nuestra querida María Montero. Doña María, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias. Porque hoy nos trae, no una, incluso dos exclusivas. Bueno, ya andamos. Pues adelante la primera, cuéntenos. Pues hablamos de una noticia que acabamos de subir en el Cierre Digital, que lo pondrán los compañeros, y es quizá de las peores noticias para el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, del año 2024. ¿Por qué? Porque la Audiencia Nacional, atención, le acaba de dar uno de los mayores palos de su carrera profesional y eso que es juez. Vamos a ello. No sé si recordáis algo muy mediático que fue el cese por pérdida de confianza, como ha pasado también con perder los cobos y otros coroneles que han ganado, pero vamos, de diez a este ministro de los tribunales. Pero en este caso, el cese injustificado y totalmente injusto del coronel José María Tienda, que estaba al frente, iba a unos años al frente de la comandancia de Tenerife, con una gestión impecable en el volcán de La Palma, en el caso de las niñas de Tenerife, una gestión impecable, le cesan de golpe y porrazo, así, ¿por qué sí? Y entonces la Audiencia Nacional les ponen a seguir a recursos, justamente hace unas horas ha dictaminado que Marlaska vuelve a perder. Hay que recuperarla en su puesto, o sea, tiene que volver al jefe, a ser jefe de la comandancia. ¿Y por qué le quitaron? Le quitaron porque estalló el caso de cuarteles y que además la Audiencia Nacional, ahí también le da un varapalo a Marlaska, le dice, este coronel no tiene nada que ver, no está ni citado ni como testigo, ni tiene nada que ver con este procedimiento judicial. Bueno, la cosa es que estén investigando ciertas obras en varios cuarteles de España, y entre ellos la comandancia de Tenerife, pero este coronel en concreto no tiene nada que ver. O sea, la Audiencia Nacional, además, condena en costas a la Administración del Estado, a la Guardia del Estado, por dos veces. Primera sentencia de la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional, el juzgado número 7, que le dio la razón al coronel Tienda, y cuando le tenían que restituir en su puesto, cosa que tampoco hacen con Pérez de los Cobos, y reconocer que han perdido estrepitosamente, pues a última hora el Ministerio del Interior vuelve a recurrir. Entonces, ya a la Audiencia Nacional, por segunda vez, le condenan costas a la Administración del Estado, le dice al ministro Marlaska, usted no tiene razón en nada, usted se ha equivocado con este coronel, que tiene una trayectoria impecable, que lo haces injustamente, y vuelvan a devolverle su puesto, y además con todas las retribuciones económicas que ha perdido desde el cese, además le tienen que devolver todo el suelo que ha dejado de percibir en este caso. Bueno, os digo que esto más está surgiendo justo en la víspera de la patrona de la Guardia Civil, es decir, el coronel realmente que quiere la comandancia de Tenerife y Canarias, es este coronel Tienda, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que Marlaska rápidamente colocó a otro coronel que le ha sustituido, que tendría que abandonar este puesto, y realmente de corazones es el coronel que está en Canarias hace muchísimos años, y que además nos cuentan fuentes ya de la comandancia de Tenerife que lo están celebrando, que es el coronel más querido, de los más queridos además, que ha pasado por el archipiélago canario y que ha sufrido crisis migratoria un montón de, bueno, la Guardia Civil en Canarias son unos auténticos máquinas, y además uno de los coroneles que ha funcionado siempre bien, de los más queridos, lo quita Marlaska, y ahora la Unión Nacional le ha dicho usted ha perdido ministro del Interior, y de hecho, mira, tengo el WhatsApp que me arde, y además hay gente ya que está pidiendo la dimisión del ministro por este caso, porque es que además está el coronel Tienda, Pré de los Cobos, Sáchez Corbí, y otro caso más que está abierto todavía, que es el caso Jaeno, que también cesaron a la Guardia Civil denunciante, de la base clandestina, la Guardia Civil también, que se genera la comandancia de Las Palmas durante la pandemia, también cesa a la Guardia Civil, que también había anunciado esto, es decir, tenemos unos ceses injustificados por un ministro del Interior, la Audiencia Nacional les da un montón de varapalos, encima la condena en costa es que vamos a pagar todos los ciudadanos, por esto lo pagamos todos, y solamente la Audiencia Nacional le dice a Marlaska, bueno, si usted quiere, tiene 30 días para recorrer entre el Tribunal Supremo, pero justifíqueme muy bien el recurso, que eso es imposible, o sea, le dice, te desestimo todo, no tiene razón, no justifica nada, pero es que además la Audiencia Nacional le dice, no da usted un solo argumento específico para cesar a un coronel de ese calado, es que estamos hablando de gente honesta de la Guardia Civil, que está pagando el pacto de una mala plaza si es un ministro del Interior, y que no cambia, entonces bueno, yo desde aquí, con todo vuestro permiso, le pido al ministro del Interior, Grande Marlaska, que sea un hombre de Estado, y que reintegre al coronel, mañana mismo en su puesto, que no recurra, que deje de usar el dinero de los españoles, que estamos pagando nosotros todo este rifiurrafe con la Abogacía del Estado, que no tenemos la culpa los ciudadanos de esta mala praxis, y le digo al ministro del Interior desde aquí, reintégre a este coronel en su puesto, mañana mismo, cumpla usted con su obligación, cumpla las sentencias judiciales, acate lo que dice la Audiencia Nacional, y déjese de chismes con la Abogacía del Estado, déjense de hacer el ridículo, y hagan justicia de una vez con un coronel inocente. Pues ahí tenemos la exclusiva, amigos, nueva exclusiva de María Montero, esto es un lujo.